Acercar a las comunidades a la Caja Costarricense de Seguro Social, con información sobre el COVID-19, sobre la vacunación y otros aspectos en torno a la pandemia, aprovechando la relación con más de 400 asociaciones de desarrollo integral que están distribuidas en la región brunca. Ese será el papel de Dinadeco dentro de una estrategia que ya está en marcha en nuestra zona. Esta es la coordinación que hoy estamos iniciando a nivel de región con la Caja para que, bueno, toda esta información pueda llegar a las organizaciones por medio de correos electrónicos que tenemos a disposición para este tema. Es muy importante recalcar el trabajo que han hecho las organizaciones a nivel de la región brunca. Contamos con 421 organizaciones a nivel de la región que han trabajado de lleno en esta atención de la emergencia, han tenido muchos tropiezos con la sustención de sus actividades comunales, sin embargo han hecho un esfuerzo muy grande para poder llevar el bienestar a las personas que más han necesitado en esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Llevar información precisa a las comunidades es el objetivo de esta estrategia conjunta. Vamos a hacer ese enlace entre caja, comunidades, para poder llevar toda la información de manera precisa, lo más rápido que podamos y que sea lo más certera posible. Para finales de este mes, Dinadeco realizará un taller aquí en Pérez Celedón. También en coordinación con la caja estamos iniciando talleres a nivel de la región. Tenemos el taller Familias Preparadas, Comunidades Organizadas Frente al COVID-19. En primera instancia vamos a trabajar con las organizaciones del Cantón de Pérez Celedón el próximo 27 y 29 de enero. En dos sesiones de trabajo de hora y media cada uno. Está dirigido a todas las organizaciones del Cantón de Pérez Celedón. Trabajo conjunto para buscar el beneficio de los vecinos de cada una de las comunidades en la región brunca.